Kahn Yaman recuperó su premio usurpado. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. Kahn Yaman recuperó su premio usurpado. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Kahn Yaman y Demet Ostemir. Fue el más votado en la votación del premio Kineo, por el que fue nominado a Mejor Actor por su papel en la serie de televisión Kahn Yaman Vilola. Sin embargo, aunque Kahn Yaman recibió el mayor número de votos, el premio se lo entregó a otra persona, lo que llamó la atención de todos. Acto seguido, la productora se pronunció y dijo lo siguiente. Mila nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Kahn Yaman recuperó su premio usurpado. Estamos aquí con los acontecimientos de Última Hora sobre Kahn Yaman y Demet Ostemir. Fue el más votado en la votación del premio Kineo, por el que fue nominado a Mejor Actor por su papel en la serie de televisión Kahn Yaman Vilola. Sin embargo, aunque Kahn Yaman recibió el mayor número de votos, el premio se lo entregó a otra persona, lo que llamó la atención de todos. Acto seguido, la productora se pronunció y dijo lo siguiente. Declaración sobre la votación del Mejor Actor Serie. Queremos agradecer a nuestro público que nos ha acompañado y apoyado todos estos años. Siempre tuvimos un gran respeto. Gracias a sus informes, nos damos cuenta de que cometimos un error. Hubo una omisión inicial al agregar nombres a la edición. Estamos tratando de determinar si fue una distracción o un error de la computadora. Cuando nos dimos cuenta de esta situación, la votación ya había comenzado y aceptamos que solo tomáramos en cuenta el voto del jurado para el premio Mejor Actor Serie de Televisión. Lamentamos que algunos miembros de nuestra audiencia no fueran escuchados y cuestionaran a nuestro bazar y al personal mientras votaban. Trabajaremos aún más duro para evitar que este error se repita en el futuro y para mantener la confianza de nuestra audiencia que nos ha apoyado durante años. Kan Yaman, uno de los nombres de la televisión turca más conocidos en el ámbito internacional, se encontró con un hecho inesperado justo cuando estaba a punto de sumar otro éxito a su carrera. En los premios Premikineo, donde fue nominado en la categoría Mejor Actor por su exitosa actuación en la serie de televisión Bilola, aunque obtuvo la mayor votación, el premio se lo entregó a otra persona, lo que provocó un gran escándalo. Kan Yaman, uno de los nombres de la televisión turca más conocidos en el ámbito internacional, se encontró con un hecho inesperado justo cuando estaba a punto de sumar otro éxito a su carrera. En los premios Premikineo, donde fue nominado en la categoría Mejor Actor por su exitosa actuación en la serie de televisión Bilola, aunque obtuvo la mayor votación, el premio se lo entregó a otra persona, lo que provocó un gran escándalo. Esta situación generó una gran reacción tanto por parte de los fanáticos de Yaman como de los medios de comunicación, y los hechos detrás del incidente comenzaron a ser cuestionados. Kan Yaman y su éxito en la serie de televisión Bilola Kan Yaman ha participado en muchos proyectos exitosos desde el día en que comenzó su carrera en Turquía. Sin embargo, la serie de televisión Bilola, que últimamente ha traído gran atención en Italia, ha contribuido en gran medida a su ascenso en el ámbito internacional. Yaman, que se ganó el corazón de los espectadores italianos con su papel en la serie, se convirtió en un nombre muy conocido y querido no solo en Turquía sino también en muchos países europeos. Su actuación en la serie de televisión Bilola le valió una nominación a Mejor Actor en los premios Premikineo. Se esperaba que Kan Yaman, que recibió un gran apoyo de sus fans, ganara el premio al recibir los votos más altos en la votación. Sin embargo, lo que ocurrió en la noche de premios conmocionó tanto a Yaman como a sus fans. Escándalo en votación del Premikineo Los premios Premikineo están considerados uno de los premios televisivos más prestigiosos de Italia. Sin embargo, la ceremonia de premiación de este año se convirtió en el centro de la polémica debido al escándalo. A pesar del alto porcentaje de votos que recibió Kan Yaman por su actuación en la serie de televisión Bilola, el hecho de que el premio al Mejor Actor fuera otorgado a otro nombre planteó serias dudas sobre el proceso de votación. El comunicado realizado por la productora tras el incidente reveló la gravedad de la situación. La empresa reconoció que se cometió un error durante el proceso de votación y manifestó lo siguiente. Siempre hemos tenido un gran respeto por nuestro público que nos ha acompañado y apoyado todos estos años. Gracias a sus informes, nos damos cuenta de que cometimos un error. Hubo una omisión inicial al agregar nombres a la edición, estamos tratando de determinar si fue una distracción o un error de la computadora. Cuando nos dimos cuenta de esta situación, la votación ya había comenzado y aceptamos que solo tuviéramos en cuenta el voto del jurado para el premio Mejor Actor, serie de televisión. En la continuación del comunicado, se afirmó que los votos de algunos de los espectadores no fueron tomados en cuenta, y esta situación fue lamentada por la empresa. También se prometió que se harían más esfuerzos para evitar que se repitan errores similares en el futuro. Cuando nos dimos cuenta de esta situación, la votación ya había comenzado y aceptamos que solo tuviéramos en cuenta el voto del jurado para el premio Mejor Actor, serie de televisión. En la continuación del comunicado, se afirmó que los votos de algunos de los espectadores no fueron tomados en cuenta, y esta situación fue lamentada por la empresa. También se prometió que se harían más esfuerzos para evitar que se repitan errores similares en el futuro. Reacción de Kahn Yaman y retirada del premio Kahn Yaman guardó silencio tras el escándalo, y no hizo ninguna declaración tras la entrega de premios. Sin embargo, ante la intensa reacción de sus fanáticos, y los medios de comunicación poniendo el incidente en la agenda, los funcionarios de PremiKineo tomaron medidas para corregir la situación. Como resultado de las investigaciones realizadas por la productora y el comité de premiación, se entendió que el premio en realidad debería recaer en Yaman. Estamos a punto de reunirnos nuevamente con nuevos desarrollos. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. Gracias. 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 Gracias.